Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen Hola, en tu biografía especificas que no es una consulta online, solo es para que me digas si recomiendas ir a un veterinario. Tienes razón, no es una consulta online. Dice, a mi gata de 6 años, castrada, hace cosas de unos meses, vengo observando que el pecho se le está quedando sin su pelaje normal. Y nos pasa esta foto. Bueno, esta foto yo realmente no diría del pecho, esto más bien ya casi es el abdomen. Pero bueno, sí es cierto que ahí se está observando que hay un cambio de pelaje, que el pelaje está más corto, desconozco si hay algún otro tipo de signo, si le pica, si no le pica, si se rasca, o si le está produciendo a los dos lados del abdomen, o solamente en uno, en fin. Por eso es por lo que es necesario que la llevemos al veterinario, porque siempre que veamos que en nuestros compañeros felinos se produce algún tipo de cambio que nos llame la atención, por ejemplo, en este caso, que está perdiendo el pelo donde antes lo tenía, tendremos que llevarlos al veterinario. Distinto sería que nos preocupásemos porque nuestro gato no tenga pelo donde antes no lo tenía o no tenía tanto. Por ejemplo, aquí delante de las orejitas, en la cabeza, que ahí los gatos tienen menos cantidad de pelo, y es porque normalmente los gatos ahí tienen menos pelo. Pero en estos casos, en los que se están produciendo estos cambios, sí tendrías que llevarla al veterinario, en este caso. ¿Por qué? Pues porque puede ser que sea algo sin mucha importancia, o que haya sido simplemente, pues yo que sé, que se ha hecho una pequeña heridita en esa zona y se está rascando ya un poco más, y ya está, que no vaya más ahí. Pero puede ser también, por esa zona, que no sé si coincide también, por ejemplo, con un pezoncito, que haya uno de los pezoncitos que le esté empezando a molestar, y que esa molestia pueda derivar en un tumor de mama. Cuanto antes lo vea el veterinario, antes se le pondrá un tratamiento, y antes la gata recibirá la cura que necesita. O, por ejemplo, imagínate que es tiña, por lo que se le está cayendo el pelo. La tiña es un hongo, y ese hongo también se puede transmitir a las personas o a otros gatos que convivan con tu gata en casa. Entonces, por eso, es por lo que es importante que en estos casos nos dejemos de todas las historias de preguntar por internet y de andar buscando remedios por internet, y vayamos al veterinario cuanto antes, para que si hay algún tipo de cosa que no esté bien, el veterinario lo encuentre, que para eso es el que sabe, y le ponga un tratamiento. Y así, mejoremos la calidad de vida de nuestro gato, que en este momento parece que está, aunque parezca una cosa muy leve, pero no está siendo la que debería de ser.